Bueno, y ganamos para youtube guacho, falta complicación, perdemos o no subimos nada Mirá que estos son rey vida, que chivas se tienen al lado Literal fight, literal fight De ese es la primera, no? Como quiere, ya se sacó De ese vamos a de ese, vamos a de ese Uff, pastos coca No, pastel, yo tengo menos movimiento que una abuela Van a ver el video, se me van a caer risa movimientos Jajajaja, puta madre No vale reírse, no vale reírse en los comentarios Tuvo hace cuanto no jugaba hielo infinito Pensar que en mis tiempos Me ganaba el brasileiro Uy, una derecha conmigo Está con dos tiros, cuidado No me agarra el defecto con este, que onda? No, acá atrás Tengo uno conmigo No, acá sacó dos tiros, si Si, tiento No, muy duro No, sacó dos tiros, es que animal No, rompió Ahí sal Me quemó todo el chaleco con los dos tiros No, no se que animal No se que animal Me pepo Jajajaja Hueso Volio, volio mi prank, guacho Aaaa, ven de reto aquí Te da uno por, por derecho Y uno por izquierda Es que pegas el tapas ¿Qué pegas el tapas? Me giré de acá por el zonen lo viste No, la gané. Soy muy bueno. Qué locura. ¿Cuánto debajo de uno acá? Mirá. ¿Suelto para la derecha? Ah, casi. ¿Entraron a la casa con vos? Ahí viene adelante. Morí. No te doy vida, Gil. Es uno acá de izquierdo. Acá es la mi cura. Entró la casa o no? Bajo otro. Está ahí en el cabajo, creo. ¡Un directo! Me encerré este. Estuve en tiro, Gil. Me rompió el pecho. Me cayó. Se quedó hace rato ahí. Ya te lo rey curó. Me está curando la kill. Me está curando la kill. Bueno, me la dio. No. 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 Me trapeza el hielo. Está apaso el hielo. Está avanzando uno por medio. 125-1 Hay uno acá De este lado Hay uno por medio, medio ¿Y salta nada? Hay uno a la derecha, hay uno a la derecha Voy a dejar para el derecho a ver si puedo matar Uh, lo llené de rojo Ya, han visto que me apareció uno acá atrás ¡Está aquí, está aquí! Yo lo mato Uh, creo que acabo de irse a uno Toma el de tu falda, el de tu falda, toma Hay uno más acá, curado a tu kim No, no, tocó un bo, tocó Curó tu kill, curó tu kim No, me hizo tres dedos Tiro este Está conmigo, mi cuerpo arriba Está saltando Buena Esta va para TikTok ¡No, tocó! ¡Sí, me morí por zona el otro! ¡Me morí por zona yo! Te cansaste al otro y te morí por zona Pasó una derecha Ahí si puedo tomar la derecha 26 Hay uno full izquierda, uno full izquierda en la espalda Toma, toma 45 este Ah, me apunto al del fondo y no a este Te rolleo uno Toma, toma No, vale Dos conmigo ahora Point 6 Ah, me traspasan los hielos Me traspasan, Gil, yo no entiendo como los hielos me traspasan los hielos Te estás curando este Te pones hielo, me curás, Gil Acá hay hielo para acá, porque hay una cosa Bueno Saltá, saltá, yo me pongo a la pérdida el toco Espera No, 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 no Uuuuuh La banda Sí, pum, dice el leco Y nunca se pega el tiro cuando el hielo Nunca le pega, porra 181 Toma, toma Ah, tengo una izquierda acá No, no se me puso el hielo izquierda Pensé que no me mató Dale, me visite acá, me visite acá Vení, vení Derecho, se está abriendo derecha ¿Qué pasa ahí en los containers? Toma el derecho, toma el derecho Ahí no, hay nuestra base, Gil Ah, me toqueo mucho con los hielos Toma ahí nuestra base Bueno, quedé este en mi cuerpo No, me sacaste el hielo, cabezón Toma, toma Tengo el otro con la web, me fui prisionada Joder, puta La saque, la saque Va a salta, combo No, tengo lo que hago yo Tranquilo, bravo Pumba Jeje Están avanzando, entreo la casa, cuidado Uno derecha, uno derecha Voy a tumbar el derecho, bancarla Ay, se puso hielo justo Mi espalda, Gil ¿Vale tu espalda? No, Gil Toma, toma Tengo otro, tengo otro Tengo otro, tengo otro Me voy a matar, me voy a matar el tuyo Esto está re bubiado para poner hielo Mirá para agua eso Ay, se puso hielo Estoy insano, gato, estoy insano Bolí, bolí, bolí No le corto hielo Ay tu hielo No le pegaste Dos setenta y seis le pebé Ahí está No sé si no le quiere disparar No se quiere regalar ese Me cubro ¿Sabes que salto para izquierda y le pongo la mira y le pego en la cabeza? Aquí no 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 puede ser ¿Cómo es posible este suceso? Ahí está ¿Aquí no? ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? Que le pego un tiro y salto a la izquierda ¡Tac! ¡Torbo! 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 ¡Sal de nuevo! ¡Me comí al todo, tío! ¡Se resentó! Se viene afuera ¡Saltó correo, Gil! ¡Torbo! 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 ¡Me comí alto tiro! ¡Buena! ¡Cura, cura! ¡Salta, salta! ¡Vos juega acá! ¡Pero salta! ¡Ay! ¡Saltó en la espalda! ¡Salta, correo! ¡Salta, correo! O quebré, quebré No, me apuntó el de atrás Me morí por otro No, me apuntó el de atrás Ah, mirá el tiro que me comí, agachadito Ah, que paja, no me chiste que estaba el hueco ese Si, lo vi, yo estaba mirando la espalda No tengo bala Hay hielos, debes sacar tu hielo izquierda acá Y yo vamos por tu hielo acá, sacalo Vamos Monté, monté No tengo vida Ah, fiel, el chico está esperando a la Joder, mi... Vale, con todo Dale 0.6 Toma uno, toma uno No, ya lo estaba curando, fiel Tengo uno ahí, con vos Tomé, tomé el tuyo, tomé el tuyo Tomé el tuyo Van acá a la derecha ¿Verdad? Ah, quedó uno solo Dejalo, dejalo Vamos por otro lado Hay soldado por la espalda, ¿no? Oh, me dejó un tiro Tengo un tiro, cuidado Tengo un tiro yo también Dejame el besito Dejame el besito Dejame el besito, Lord No, no La mentira, no quiero, no, no, estamos haciendo Monté, trena el nps, monté, trena el nps Nunca se deja morir a un hermano Dejame el besito Vos curate Jajajaja Ahhhh está maravilloso perro ¿Dale derecho? Hay que bajar ese ¡Tengo un mataste! ¡Estás solo el heal! ¡Mátalo! ¡Mátalo rápido! ¡Que viene uno de cara! ¿Despido de capa? No, se me va detrás ¡Nada! ¡Spaldeó uno! ¡Sí! ¡Todos ahí! Atrás de nuestra base Tiro No, me voy a morir por zona Me voy a morir por zona Me voy a morir por zona Ah, me haces salia No, me fallo todo Un tiro este Me rompe el chaleco Eston buena? No hay una que hace rato Saltan Eh, esta rellegeado Uh, que comio Ah, me encerro en tu hielo, es que el sacalo Salto a tu derecho Un tiro Vale, pegue mucho pecho Un tiro a este hielo Tome No salta Un tiro Un tiro 26 Tome uno Tome uno Tome uno Atrás de hielo Si Uh, esta re duro No, esta relayado, no esta re duro Tome uno Mori muchacho Tome otro Tome otro Un tiro hielo, un tiro No, me salto fuera Se muere, se muere hielo Porque esta en mi hielo Se muere porque esta en mi hielo Me salto fuera de su 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 hielo Uh, lo tumbé Acá a la izquierda los dos Dame pisito, que le hago Ah, me dio capa Quedate Un tiro uno Cómo no tumbé este hielo Lo tumbé? Está acá a la izquierda Ah, mirá el tiro que me comé Me toque con los hielos Lo vi en HD en como cayó Mate a este de la derecha aquí Ah, no Me tome a relay Mori Ah, sacá tu hielo, es tuyo? No, no Morimos, muchacho Pará, me sacó el pulmón, habiendo con el MD al lado Atrás tuyo, ¿lo viste? Ah, qué paja, me quedé sufriendo en el aire Un tiro, Gil No, me dio todo cara aquí, qué paja Saco el hielo acá, cuidado No, está todo acá Tome, 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 ¿qué le metí? Me cuero, me cuero No tengo vida, Gil, váncala Nah, estaba esperando, Gil Pegate, pegate, pegate Ah, te remató ¿Qué pasa cuando esperan a la ventana? Ah, pero me está tapando todo, me está jodiendo No, está, Gil, tapa todo, espera todo, están unos botardos Unos, cinco, seis Unos, uno de derecho Unos, uno de derecho, uno de derecho, a mí Ah, se puso el hielo No, eso es por tu izquierda. ¡Ah! Me caí, Gil. P de pecho. No, miralo este. Miralo. Yo no entiendo, le pego dos capas y muero después. Fíjate. No podes saltar, Gil. ¡Mate con el izquierdo! ¡Ah! Se me apuntó al pie. Tomé, tomé. Otro más, otro más. Por mi derecha, por mi derecha, acá. Tomé, tomé. Venía saltando arriba de los hielos como si fuera parkour. Si se abre para mí, lo maté. Está tuyo, está tuyo. Creo. Tomé, tomé. Hay uno más allá al fondo, Gil. Estoy de 46, Lp. Conmigo, acá abajo. Tomé, tomé. Tomé. Uy, tengo una más allá al fondo. Se encerró, se encerró. Un tiro, un tiro, Gil. Está un tiro. Está un tiro, está un tiro. Sí, le apuntó en la cabeza. Un tiro, Gil. Vale, pegué mucho pecho del tuyo. Tomón. Está un tiro conmigo. ¿Qué? ¿Cómo se me pasó la sensi? Está un tiro conmigo. Pará, ni mal le dio. No, no. No tengo más, tío. Jajaja, se murió por zona Tengo uno por el izquierdo Tampate más Tampate Derecha, derecha Dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Tampate izquierda Tampate Ah, lo dejó re morí Vení izquierda, vení izquierda Ya morí por zona, ¿no? No, me traspasan los Mate, mate Tengo uno más, está con vos Atrás tuyo Me quedé re parado No me lo esperé nunca El que salta a la derecha muere El que salta a la derecha muere ¡Aaah! Le pegué 11 ¿Saca usted, Lu? Ah, te puse a la derecha, ¿no? Tu muera acá Me puse a la derecha Ah, si me pasó, te la miras Un tiro al tuyo Otro, otro ¿Cuál es tu pato? El tuyo El tuyo No hay un besito Quédate Trae la espalda No hay un besito No hay un besito acá, ponete acá Te voy a hacer la... No, me voy a tocar acá No hay un besito No hay un besito No, morí boludo No, no es mío, es seguirlo No hay un besito No, sigues jugando, sigues jugando No, nunca sigues con un amigo atrás No tengo más tequilo Ganala por lo menos Morí Se agachó justo Se agachó justo Gil ¿Qué pasó? Hay uno acá afuera ¿Tú bueno en medio? ¿Por qué me estás pasando ahí? Yo nunca lo voy a entender ¿Te la di cois? No A ver No 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 ¿Qué? Yo no entiendo este juego Gil Te lo juro Yo pongo Gil Yo pongo Gil Me quedo, me quedo para Me quedo para Ah, me pegó a mí ¿Qué? Ah, en los pies Ah, en los pies No puedo perder, perro, no puedo perder Pasaron todos con vos Opa stepping Bueno, es que para Se me despegar ¿Dónde está? Que estén ahí, ¿qué? Acomión Acomión Estáb руки Acomión Sí Acomión Acomión Bien Acomión Acomión ¿Acomión Bueno, anda... ¡Por fin! ¡Qué locura! 29...